Hay una frase popular, equivocada a mi parecer, que dice macho que se respeta, no toca plancha, no barra la casa y mucho menos trapea. ¿Usted señora cree que esto debe ser así? O quizá que el hombre que además de cumplir con su trabajo diario fuera de la casa y que ayuda con el trabajo del hogar es mucho más hombre que los demás. Yo creo que sí. A continuación un equipo periodístico salió a las calles a realizar una curiosa encuesta entre los caballeros, con ustedes el machómetro. ¿Tú eres macho o no eres macho? ¿Qué crees tú que un macho, macho peruano no haría? ¿Hacer la casa a la mujer? ¿Qué canción de Ricky Martin conoces? Living la vida loca. Bueno, pero yo sí plancho bien, ¿ah? La lleva a ver una película romántica, una de terror y se pone a llorar. Es un imbécil. Te caminaba en México. Sí, fuertes. ¿No? Ahora ya no. Ahora ya la juventud se está transformando. Ya la juventud comienza... Ellos mismos se comienzan a toquetear. Caminan. ¿Has salido a comerte un ceviche con un chico y él pide sin picante? Bueno, dejaría mucho que desear. Pensaría que he salido con una amiga. ¿Con una amiga? Pues si caminas pues con tu señora tienes que ir preparado para todo, ¿no? Exacto. A defender. ¿A ti qué es ser un macho? Dar comida a los hijos. ¿Un macho peruano cómo debe ser? Así como estoy yo. ¿Un hombre, un hombre, un macho, un macho, qué debe escuchar? Son músicas así, este, roqueras. Es como casa pues, o sea, de hombre, ajá. Me parece que un macho macho que sea un hombre fornido, que sea así, se te vea pues tospo así. No, a mí me gustan los deportes fuertes, los rudos. ¿Sabe usted cuán macho es? ¿Quién sabe? Y de repente es un patito de laguna. Valor. A la luna. Yo creo que un macho, un macho es el que responde a la casa como debe ser, en todo sentido. El pollo ese que está comprobado que tiene tantas hormonas y con el tiempo llegas a ser, te cambias de equipo. Bueno, yo hasta el momento, nada. Yo solamente como carne. Ya si comes pato, ya eres un cuacuado. Bueno pues, señores. Es hora que nos demos cuenta qué responder ante una sigilosa curiosidad de una fémina cuando estamos en pleno coqueteo levante para darle la seguridad de que las tenemos bien puestas y nos referimos a cada letra de la palabra macho. El macho en estos tiempos ya no existe. Asegúrese, subas el cierre, ponga cara de malo, ensanche los brazos y aguante la respiración y demuestre el grosor de su voz. Acompáñenos. ¿Quién ha visto mi esmalte? Ay, qué desconsidera es esta familia. A usted le gustan las mascotas y sacar a pasear a la misma. Pero tenga cuidado, ¿qué mascota va a comprar o adoptar? Tenga en cuenta que ellas tienen preferencias y no necesariamente deben ser las suyas. No vaya a ser que saque a pasear un pequinés o un chihuahua. Imaginemos, un hombre caminando por el Jirón de la Unión, paseando un shih tzu. ¿Lo ves varonil? No, nada que ver. ¿Por qué? ¿De un macho, macho qué esperas que lleve en la mano? Un pitbull, puede ser. ¿Un pitbull? Claro, un doberman. ¿Cuál es el perro preferido por los hombres? Tengo un pequinés, pero mi cuñada tiene unos chuscos, pero su perro lo odio. ¿Te puede volver un perro también? Si bien es cierto, el cuidado de la piel y la apariencia ha pasado a ser importante para un hombre. No exagere que hay una delgada línea entre el metrosexual y el chivatín. Pero yo prefiero cortarme en un peluquero, porque ahí como que entras como hombre. Pero cuando te vas al spa ya no, y ahí te sientes así, media así falladita. El macho es como nosotros que nos levantamos en esta época para trabajar y nos metemos un buen duchazo, nos ponemos lo que nos queda bien, las buenas zapatillas, el gin, el polón y a trabajar. Yo me ducho en 10, 15 minutos. Eso sí, deporte ha sido totalmente. ¿Fierro? Un poco de fierro y un poco de boxe. No haces el pinning, el boli. No, hermano, es el polo ese que dice con publicidad, ¿no? Tuchor, ese tuchor más viejo que tiene, las zapatillas. Macho que se respeta, ¿no? ¿Usas acondicionador? No, nomás, champú que viene. Y si no hay champú, un día que no te la ves con champú no se te va a quedar el cabello. Y si te gusta la pelota, oiga, no confunda, hablamos del fútbol. Hay reglas imprescindibles que lo ponen en riesgo. ¿Cómo sale un macho de barrio a jugar su pichanga? Ah, un macho, nada, pues la camiseta afuera, no se va a poner, ni siquiera se pone canilleras, no, nada que ver. ¿Canilleras para sí? No, no, el macho, el típico, no. Canilleras no. ¿Zapatillas? Zapatillas, nomás bien viejas. ¿Las viejas? Claro, si no, ¿cómo? No se compra la nueva. No, no. Claro, ese es el de barrio. Ese es el macho de barrio. Bueno, es que es un concepto moderno, ¿no? Es decir, ahora el macho suele ser metrosexual. Así como usted se para en la cancha, también para caminar o pasear con la germita, tiene que saber hacerlo. Te caminaban enérgicos, así fuertes. No, ahora ya no, ahora ya la juventud se está transformando. Ya la juventud comienza, ellos mismos se comienzan a toquetear. Sí, caminaban. No, el hombre que era hombre caminaba así, era déspota, así. Vestimenta, todo entra por los ojos y en esta época, el frío, ellas miran hasta cómo usted se pone la chalina. O sea, ¿cómo no debería usarla del chico? Ya, ¿ya has visto cómo algunos chicos usan así? Sí, más o menos así. ¿Cómo te amarra la chalina tú? Uy, con nuditos se hace el hombre, mira. ¿Se amarró un hombre a la chalina? Sí. Caramba. Mujeres sí se ponen así, no es el nudo, pero los hombres no. Yo siempre uso así. A ver. Wiu. Forma normal. Wiu. Esa es la moda ahora. Es la moda, claro, es la moda. Imagínese que sale con una amiga y ella le dice para tomarse un café. Usted acepta, pero ¿quién paga la cuenta? No, porque se supone que el hombre es el que tiene que pagar, no la mujer, para eso te invitan. ¿Y qué opinarías de él? ¿Que es un sinvergüenza? ¿Tú pagas? Sí. De todas maneras. Venían acostumbrados también a pagar la cuenta de vez en cuando ella. Un hombre, cuando sale con una chica, están comiendo algo, ¿quién paga? El hombre. ¿Quién paga? Claro que sí, porque es el caballero que paga. ¿Quién paga la cuenta cuando sale con una chica? Las dos. ¿Los dos? Claro. ¿Quién paga la cuenta? Los hombres. Viejo. El cine, un lugar oscuro, donde se esquilea con eventualidad y casi siempre el hombre busca, o película de terror, o romántica, para que ella se sienta cómoda, pero... Normalmente los hombres no son los que lloran, sino son las mujeres. Hay que ser caminata, hermano. ¿Cómo tú te vas a poner sentimental? ¿Llora con las películas en el cine? Sí, depende. ¿Con cuál has llorado? O una historia de amor de Charles E. ¿Cómo vas a ponerte a llorar en la película, en el cine? ¿Y los sentimientos? Los sentimientos salen a flor, a flor de piel, entonces no se puede hacer nada, ¿cierto? ¿No es que te hayas asustado? Hay muchas. ¿Y te hayas asustado en el cine? Ah, no, en el cine no, pero capaz en mi casa solo, sí, pero en el cine no. Él es reprimido, ¿eh? ¿Usted alguna vez ha ido al cine y ha llorado de repente por alguna película, recuerda? ¿Tanto tiempo atrás, sí? Sinceramente, el macho, los hombres también lloran, como se dice. ¿Han llorado alguna vez con una película en el cine? Bueno, yo no, hasta ahorita. Menos. ¿Por qué? No sé. ¿Ahora no lo encuentro? Ah, sentimentalistas, ¿no? Los brinches son, pero... Están de moro los c***os, pero ¿qué se va a hacer? ¿Acaso no te ha pasado que sales a la calle y de pronto un mañosazo lanza su piropo o un silbido? No te quedes callado, puedes quedar mal. Si la persona que la molesta es una persona que le falta respeto, definitivamente tengo que ponerle su parche, como se dice, pues, ¿no? Pues si caminas, pues, con tu señora, tienes que ir preparado para todo, ¿no? Exacto. A defender. Y bueno, si dice, también hay para ti, ahí sí le doy. ¿El peruano sabe pelear? El hombre peruano sabe pelear, no, para nada. ¿No sabe pelear? No, ni sé defenderme tampoco. ¿No sabe pelear en realidad? No, sé bailar es diferente. Perdóname que te lo diga, pero este muchacho, por Dios, no es por nada, pero tengo una guerra ni para flechas, sirve, hermano. Ha salido a comerte un ceviche con un chico y él pide sin picante. Bueno, dejaría mucho que desear, pensaría que he salido con una amiga. Con una amiga. Un varón, por lo general, come con cuchara, ¿no? Y picante, pues. Esta es la pregunta más importante de todas. Y tenga muy en cuenta la música que escucha. Y tu enamorado te dice, ¿has escuchado el último hit de Ricky Martin? Ah, no sé. ¿Qué pensarías? No sé, pues no, que no, así. ¿Qué canción de Ricky Martin conoces? Muchas. Living la vida loca. ¿Qué canción de Ricky Martin conoces? La vida loca. ¿Qué canción de Ricky Martin conoces? Vuelve, La vida loca, pues lo que fue el mundial. Se deschavó, se deschavó por completo. ¿Tú conoces a Ricky Martin? Sí, claro. ¿El último hit de Ricky Martin? Ahí sí me agarró, que no lo he escuchado. ¿Ah? No escuchen esa música, pero es un c***. Les puedo apostar que ustedes no sabían esos tips que los pueden dejar mal. Y estoy saliendo con un chabón. Que un hombre ayude en las tareas domésticas del hogar no quiere decir que sea menos hombre que los demás, ni pisado, ni cosito. Al contrario, lo convierte en un caballero consciente de los duros trabajos que existen en casa y que se comparten, porque ahora la olla se comparte entre dos, ¿verdad? ¿Qué pasa si la mujer se queda trabajando? Pues es un ingreso menos y los hombres tienen que estar conscientes de eso. Nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos, la mafia de la venta de celulares robados y chips de segunda mano invade la capital y pone en peligro nuestra seguridad en las comunicaciones. Con esta imagen regresamos en tan solo minutos. Descienda por unos minutos a lo más bajo. Sienta de cerca el hedor que produce las sucias transacciones que se hacen de forma clandestina. Sea testigo de cómo se compra y cómo se vende a diario decenas, cientos de celulares que son arrebatados en Lima. ¿A quién no le han robado un teléfono celular alguna vez? Según Ociptel, a diario roban 14.000 celulares en el país. Nuestra cifra se ha incrementado en 36% en comparación al 2013. Pero usted sabe por qué es tan rentable robar celulares.